Bueno, pues empezamos un nuevo vídeo Que bien quedó la aletita, ¿verdad? Pues ahora hay que hacer lo mismo con la otra Pero bueno, la otra es más fácil Es más fácil porque tiene menos bollo O sea, todo esto no está bollado Tiene la línea que tengo que soldar Eso es la parte negativa, que hay que soldarla Todavía está soldada Y solo está punteada, ¿vale? Y aquí sí que tiene un golpecito bastante interesante Que hay que arreglar Y bueno, aquí está la hostia, ¿vale? O sea, una hostia... A ver, es que a lo que yo hago es una tontería, ¿no? Pero tiene un buen golpe Ha perdido la forma Esto se arregla fácil A martillazo ¿Vale? De dentro para afuera, de fuera para adentro Hasta dejarlo perfecto Por aquí está bien Está súper, súper áspero, tío Aquí tiene un bollo que también coge la puerta Que me jode mucho porque la puerta está bien A excepción de ese bollo Pero bueno, vamos... Voy a dejar un cámara rápida, ¿vale? Y lo voy a solventar Y aquí probando el paragolpes Tiene, a ver, una buena piña, ¿eh? La verdad que sí que es una buena piña Bueno, voy a probar el paragolpes Lo tengo... Vale, bastante avanzado Pero quiero ponerle el paragolpes De esto estoy viendo aquí Tampoco esto Jodidamente feo Vale, la pena le he dado mucho, ¿eh? Pero quiero ya el paragolpes, pues Vale, perfecto Mira el otro lado que no lo he visto Vale, el otro lado aparentemente se ve bien Es que no lo puedo ver bien porque he quitado la cogida Y aquí ya se me ha salido la cogida también Así que ya está Voy a afinar Y luego probamos otra vez ya en el paso de la masilla Vuelve ya en el paso de la masilla ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Bueno, este es el sensor de rueda TPMS, mira, lo he dicho bien, TPMS, ¿vale? Y sí, yo pedí el sensor de velocidad pero me llamaron antes que no lo tenían disponible en Madrid y que tenían que pedir a Alemania, que si todavía lo quería, que si se pedía ya no tenía devolución seguro. Y ya aproveché y dije, vale, espérate, porque creo que no tengo el sensor TPMS de la rueda puesto, tendré uno normal. Pideme ese, igual ese es el fallo y no el otro, así que pedí eso, porque la máquina me da fallo en rueda izquierda. Pero a lo mejor ese sensor me daba fallo porque no podía leer, porque no tenía este. Y nada, lo pedí, más o menos costaba parecido, 30 o 40 euros creo que era, original. Y es esto, básicamente. Y aquí tengo la llanta, ¿vale? Que le vamos a cambiar el sensor, se lo voy a llevar a una tienda de ruedas que le cambien el sensor. Listo pues. Vale, pues como habéis visto, quité la rueda, es que lo hice prontito para la mañana y no la vine a grabar. Simplemente quité la rueda, la llevé y la he dejado para que me hagan el cambio del sensor TPMS, que el que tiene es una válvula normal, ¿vale? Entonces, seguimos con chapas. Parte trasera derecha. Voy a empezar con la masilla. Tengo que terminar también de soldar, pero lo voy combinando porque mientras me seca un poco la masilla que he hecho, pues me pongo a soldar algunos puntos que tengo pendientes y así voy botando. Y no estoy parado en ningún momento para tenerlo antes posible porque vamos a contrarreloj. No. 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 ¡Gracias! Bueno, pues tengo ya la rueda, está ahí en el suelo, con su válvula de 40 pavos, 30 y algo, 40 euros, no me acuerdo cuánto ha sido exactamente. ¿Abierta? Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente lo sencillo. La vamos a montar, ¿vale? Y vamos a probar. Directamente, a ver qué pasa. Porque he preguntado a la Ford lo que me habéis dicho muchísimos de vosotros, de hace falta codificarla. Y me ha dicho que depende el coche. Que normalmente sí, pero hay coches que se la pone y rueda un poco y ella misma se inicializa, o como sea que se llame. Pero entonces no sabemos qué nos va a tocar a nosotros. Así que vamos a hacer la prueba fácil. La ponemos y probamos, a ver si se quieren ir los fallos o si me deja borrarlos más bien. Simplemente eso. La rueda no lleva cable, simplemente es la válvula que se ve que al pasar por algún lado, el sensor de velocidad lo detecta. Por cierto, me falta un tornillo aquí que habrá que buscar, no sé dónde está, si no, chungo. Vale, yo creo que esto habrá que darle un meneo interesante para que se inicialice. Para que se mueva un poco el coche, así que voy a despejar toda la zona delante, aquí un poco en el lado y detrás, ya voy. Ahora lo vamos a arrancar y todo. Mira, es que a él le encanta arrancarlo, porque no arrancarlo, sino que pueda mover el volante. Mira, Nathan. Vamos a arrancar el bicho. Llave no detectada, espérate que está la llave dentro. A todo esto, este coche se debe de abrir y cerrar las puertas solo, acercándote con la llave. Creo que tiene ese extra. Bueno, ya la tengo aquí simplemente. Y veis, ya. Espérate, Nathan. Ya va. Vale. Eso ya lo probaremos más adelante. Ah, mira, luz de airbag, así, si tenemos luz de airbag. Yo no sé si va a tener que ver eso. Vamos a verlo primero. Mira, detecta al Nathan sentado ahí, me pone un bien. Flipa. Quiero ver. Asistencia de arranque en ventana disponible, el bicho está encendido. A ver si me detecta la presión de los neumáticos, del neumático izquierdo. Ahora me quito yo, ahora me quito yo. Un segundo, Nathan. Ya creo que va a parar para pisos traseros. Bueno, la prueba es bien simple. Voy a tirarle para adelante y para atrás. Nathan, ponte al lado. No me marca presión ahora ni en la izquierda, ni en la... O sea, en ninguna de las de la izquierda. Ni delantera ni trasera, eh. El mini cubrecarte este que hay alante, tendría que haber quitado hace mucho tiempo, al final lo voy a partir. ¿Vale? Ya está. Ese a tu lado, que voy a seguir probando. Es curioso que no me detecte la presión en ninguna de las ruedas izquierdas al ponerle eso. Vale, voy a borrar los testigos de avería y compruebo otra vez. ¿Quieres dormir? ¿Arriba a dormir? Ajá, yo no, yo no duermo. Ahora vengo. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a meterle la presión correcta a los neumáticos. Bueno, esta en teoría me la acaban de instalar, debe de tenerla correcta. Pero le voy a meter la misma a todas. Esta tiene dos kilos con dos. Voy a meterle dos y medio. Dos y medio. Porque voy a reiniciar, porque no me deja... No va a eso. Anda, ahora no llega. Leís, a mí me está a tu lado. Que no me llega la manguera, le voy a dar un poquito para atrás. Pues este tío me ha girado hasta el volante. Venga, ya. Nada. Voy a meterle su presión, que es que está baja. Yo te lo estoy diciendo las de la derecha. Lo raro es que ahora no me va ni la izquierda, ninguna. Neiza, no lo muevas. Tiene medio kilo. Le vamos a meter dos y medio a todas. Vamos a probar y reiniciarla. Dos kilos y medio. Voy a hacer lo mismo en la trasera derecha. Ya tiene dos y medio. Y ahora esta, la última. Neiza, dobla para este lado. Para acá. Más. Más. Bueno, venga, no lo muevas, eh. Tiene un kilo. Tres años sin inflarse. Vale, echa tu lado, Nathan. Ya tenemos dos kilos y medio en las cuatro. Ahora. Ahora viene la cosa. Venga, está encendido, puerta abierta. Vamos a ir aquí, moviéndonos. Vale, ¿veis? La izquierda ninguna. Reiniciar. Mantén pulsado. Reiniciada. Dos con ocho, dos con seis. Qué mentira. Dos y medio, dos y medio, metido. Pero, ¿por qué no? No va. Y aquí también me dice un fallo. Sin MyKiss, dos llaves, admin. No disponible un café. Todo el sentido. Pulserando. El Nathan que pesa ahí. Está el tío moviéndose en los dos sillones. Y me lo detecta. Mira. Estado de aceite. Se ha resultado de aceite. Nada. Todavía no lo vamos a hacer. Nada. Que no me deja. Dias. Dias. Justo el vehículo. MyKiss. No sé lo que es. Pero ahora mismo me lo voy a dejar. Deja de llave. Nada. Ahí está. El Forfi. En fin. Oh, ya se han ido más fallos. Mira. Solo tengo ABS, contratación y airbag. Y cuando se han ido no me da cuenta. Nissan, súbete. Vamos a darle para atrás y para adelante. Vale. Nada. Es que el coche yo creo que hay que sacarlo a la calle un poco más. Mete segunda y demás. Es que aquí así no va a hacer mucho. Por cierto, gasolina. Me da en la máquina fallo de sensor de nivel. Así que tiene gasolina y no lo marca. Nada. No se va. Voy a probar ahora. Ya que se han ido algunos de la izquierda. No sé cuál era. Nada. Voy a probar a resetear otra vez los testigos de avería. Porque el airbag, fijaros. El airbag. Mira el airbag. A veces como que se quiere ir y vuelve. Ahora ni... ¿Veis? Se va. Y vuelve. O sea, es como que él mismo quiere reiniciar el airbag. Pero no puede. ¿Por qué? Pues ya no lo sé. Vamos a probar a arrancar otra vez. Venga. Ya está. Solo está el cinturón. Que no sé por qué se ha quitado. Pero bueno. Bueno, lo tengo puesto. No sé. No sé qué hacer. Reiniciar. Yo creo que lo mejor que hay que hacer con este coche es salir a la calle. Es que no me deja ni siquiera con mi otra máquina de diagnóstico. Porque con el carista tampoco. No me deja entrar a módulo airbag así. Entonces no lo sé. Voy a probar con... No sé si tendré alguna otra máquina de diagnóstico. Tengo por ahí alguna más, creo. A ver si puedo entrar directamente en módulo de airbag. Como me salte en módulo... Porque me sale en módulo así raro. Que no me es raro. No sé. No lo entiendo. En las dos, ¿eh? Tanto en carista como en la otra que yo tengo. No entiendo por qué. La verdad. Lo suyo sería sacarlos fuera. Sacarlos fuera. Y sensor de nivel de combustible me da fallo. No entiendo el por qué. Algo se ha quedado sin conectar seguro. Habrá que comprobarlo también. No llego a la cita que tengo en la ITV. No llego por esto. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Voy a pensar. Voy a pensar. Pero yo creo que más que he pensado que hay que sacar el coche. Venga, el BMW 60. Contra el Tesla a 3D y yo. El León. Así como cruzado. ¿Vale? Para que pueda cerrar la puerta. Delante. El Audi fuera. Que ese no molesta. Y este que lo tengo aquí para adelante y para atrás. ¿Vale? Porque normalmente aquí donde está este aquí fuera pongo un coche. Y tengo este dentro. Pero como lo he querido sacar fuera para estar más... Fuera del boquete. Tengo una forma de coche que no vea. Y me da fallo asistente de precolisión no disponible. No sé qué. Algunas cosillas más. Que hay que ir mirando también. Pero pienso que lo mejor que se puede hacer es sacarlo fuera y darle un meneo. Pero un meneo de coger el coche por lo menos 20-30 km por hora. Solo eso. Suficiente. Pero claro. Complicado. Voy a pensar. Vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Rápido. Vamos a ver si se van los testigos esos. ¿Qué? Nada. Aquí, aquí. Vale. No sé si lo veis vosotros desde ahí. No llevo puertas. No. Voy a ir muy lejos ya. Simplemente es que la rueda se coja en movimiento. Y todavía tenemos los testigos. Vamos a intentar meter segunda. Oh, ahora con el maldero. Uy. Vehículo por la izquierda, me dice. Rocío está detectado como vehículo. Vale, pues no se quita el fallo. No sé si lo veis ahí. Seguimos con el fallo. Mira, me ha detectado hasta el gato, Quillo. Quita, gato. No se va, Quillo, el gato. ¡Fuera, gato! ¡Fuera, gato! Mira, ahí va. Y ahí está Rocío. No se quita. Todavía. ¿Has visto el gato? Me ha detectado el coche, el gato. Vale, no se quita. Vamos a ver. A ver si... ¿Qué me dice ahora? El tema de las presiones. Joder, todos los fallos. Eh, ¿dónde era? Ah, creo que era aquí. Está mal dado. No. Vamos a ver. Con el contacto dado. Ajustes. No me deja entrar, tío. Bueno, voy a probar. Ahí está Evo. Otra vez. Voy a intentar de borrar fallo igualmente. Y a ver... ¿Qué me dice? Por cierto, tenéis código de descuento, ¿vale? Michael25. Lo tenéis escrito aquí abajo y en la descripción tenéis el link. Tiene un poquito de polvo, pero no es que lo tenga abandonado. Es que está lijando y el coche, pues, ya sabéis, sin puertas. Ha llegado polvo aquí. ¿Qué es ese que es? Yo que sé que es TSS. A ver si es uno de la rueda. ¿Le doy? Dale ahí. Sin miedo. No me ha pasado nada. No me ha pasado nada, Rocío. TSS. No sé, tío. Es que yo creía que era aquí. Eh, mirad, aquí. Ajuste del vehículo. No, apagar motor, bloqueo, espejo. Eso no es. Baja, a ver si está ahí. Que no es, hombre. Mikey. Bueno, ya tengo esto aquí. Vamos a hacer un diagnóstico. Por cierto, se puede personalizar también. Le podéis dar aquí. Hemos identificado ese modelo de vehículo como un modelo en los que estamos trabajando efectivamente en comprar. ¿Veis? Es que en Ford no hace mucho. Las cosas como son. Enviar datos. Recopilación de todo el vehículo. Vamos a ver. Bueno, en verdad, ahora no, tío. Ahora vamos a hacer cosas más importantes. Estoy revisando cableado y demás. Que no sé qué va ahí. Que no lo sé. Ni si va dentro el coche o va afuera. Por lo demás está todo conectado. No sé qué falta. He mirado ahí. He mirado. Sensor ahí. Tampoco. No sé ya. No hay nada suelto, tío. Y aquí el sensor. Debe estar conectado también. Vale, ya he reseteado y nada. Tengo ya los fallos apuntados. Ahora los pongo. Voy a dar una vueltecita más. Pero no. Vamos a apretar aquí, ¿eh? Se me ha calado. Qué raro. Nunca se me cara, mía. Bueno, voy a intentar de borrar el héroe, ¿vale? Ya he podido entrar en el módulo, por fin. A ver si es algo esporádico. Ya está. Uno. ¡Mierda! Se ha ido. Se ha vuelto. Vale, a ver. Conclusiones, ¿vale? Finalmente he podido entrar en el módulo de ABS y en el módulo del airbag. Airbag es el asiento del copiloto. O sea, lo puse y algo habrá saltado en su interior. Hay que seguramente cambiarlo. Será lo suyo. Más cosas. Tema de ABS. Yo creo, ¿vale? Porque me he dado distintos fallos. Lo voy a dejar aquí en pantalla. Yo creo que me falta un módulo en el maletero. Que tiene que ir. Las clavijas que yo he dicho que no sé qué va a ir. Os pongo también una foto. Esta es de mi coche, que la he hecho yo. Ahí, en esas clavijas va algo. De hecho, no sé. ¡Uy, qué perro! No sé si va en el maletero o va salido por el paragolpes. No lo sé con seguridad. Creo que por eso me salta fallo. En ABS contra tracción. Y a su vez creo que eso es lo que causa que no funcione el tema de la presión de los neumáticos izquierdos. Que antes iba el delantero. Ahora ni eso. Me habéis dicho alguno que cambia la rueda de un lado a otro. Es una opción. Pero no sé. Me gustaría completar primero el puzzle. Porque a ver si se va a volver loco el coche. Ya me fallan todos. Pero se puede probar también. Así que... Estoy pensando cómo saco yo... Si alguien tiene un Ford Fiesta carrocería mía MK8. Que va del 2017 a 2020... 22 o 23. Yo no sé hasta dónde va. La verdad no lo sé. Pero mi carrocería. ¿Vale? No que se parece un poquito a la anterior. Que muchos me habéis dicho. Algunos. No, muchos no. Sobre todo en el pasado. Me pasaba y anunció. Mira que hay un despiece del Ford Fiesta tuyo. No es el mío. Es el anterior. Que no... Es muy distinto. Le da un airecillo de frente. Pero por detrás no tiene nada que ver. El otro tiene los faros para arriba. El mío los tiene de lado. Y por delante el otro tiene los faros así como alargados pico. El mío es como más recogido. Más moderno. ¿Vale? No tiene que ser S-Tenline ni nada. Si alguien tiene un Fiesta de eso. Y yo sé que es un coñazo. Pero si encima de todo. Quiere desmontar un poco la moqueta del maletero de la zona izquierda. Y ver qué va ahí. Solo necesito saber qué va ahí. He preguntado a la Ford. Pero no pueden mirarlo. Le tengo que decir algo. O sea, yo le puedo decir. Búscame el módulo con Ford. Y él me lo busca. Y me dice la referencia que tengo que llevar. Pero si yo le digo qué va ahí. Es que no le sale así fácil. ¿Vale? Lo hemos estado intentando. Pero no le sale directamente. Se mete en el maletero y le sale lo que va. Le salen cableados y demás. Pero no salen lo que lleva. No es fácil de buscar. ¿Vale? No es el programa. En la SEAT sí es más fácil. Porque yo he buscado en zonas. Que va a algunas cosas que no sabía. Y me la han encontrado fácil. Pero el programa de Ford es más difícil. Así que si alguien lo sabe. O va algún desguace por lo que sea. Por alguna pieza para él. Y ve un Fiesta como el mío. Y mira en el maletero. ¿Qué va ahí? Una foto. Un algo. Una referencia. Pero yo creo que tiene que estar relacionado con el ABS. Y no es el modelo de ABS. Porque se va en conjunto en el motor con el cacharro este de la perola esta redonda. Platea típica. Del ABS. Yo nunca he tocado Ford. ¿Vale? Entonces es un poco maldioso para mí. Porque yo suelo tocar mucho grupo VAC y BMW. Básicamente eso. Entonces aquí poquito a poco. No me llega la ITV. ¿Vale? Era hoy. No he llegado. Pasa nada. Ya tengo otra cita pedida. Y si no, pues se va cambiando. Se está complicando por el tema electrónico. El tema del asiento. Voy a pensar que hay que comprar uno. Pero no los hay. No se encuentran. Es complicado. Del mío. Ese de Line. Con las costuras rojas. El asiento mío. Sigo buscando. Encontré dos. Contacté. Pero ya no lo tienen. Está para de Waz el vehículo. Sí que he encontrado fuera de España. Pero es algo grande. Lo quiero ya. No quiero pedirlo fuera. He pedido ya el cristalito. La luna de custodia trasera izquierda. ¿Vale? El cristalito pequeñito que me faltaba. Lo he pedido a Polonia. Lo que me tarde en llegar. Para la ITV quizás no llega. Si es que arreglamos los problemas que tenemos ahora. Le pondré algo en su lugar para mientras. Lo tengo pedido. Y ya ha salido. Ya ha salido de Polonia. Hoy. Ya lo que me tarde en llegar. Pues viene por SEUR. O sea. Viene por DPD. SEUR. Imaginaros. Eso me viene. La luna de problema siempre. A veces no. Hay un repartidor que si le toca a ese. Me lo trae a la puerta a mi casa. Pero como le toca a otro. Se puede complicar. Porque es una dirección que no es tan fácil. Y tienen que llamar por teléfono. Y después llaman. O sea. Después no llaman. Que es la cosa. Y dice. Dirección desconocida. Boom. Y ya se acabó. En fin. Os voy actualizando. ¿Vale? Yo voy a seguir con chapa. Voy a seguir investigando el tema este. Y voy a pensar a ver cómo lo vamos solucionando. Sobre todo. Querría poner lo que va en el maletero. Saber qué va. Yo no sé si lo tengo. No lo tengo. Estaba revisando mis vídeos. No he visto nada. Voy a volver a revisar. Voy a ver vídeos de gente. No hay tanto. ¿Eh? De este tipo de Ford Fiesta. Tú busca un golf. O un león. Ves de todo. Es que encuentra de todo. Pero busca un Fiesta. De esto. De esta carrocería. Y hay cuatro tonterías en YouTube. De gente que ha hecho cositas así. Un poco grandes. ¿Vale? Porque no digo reparar un golpe. Sino desmontar todo lo del maletero. Para hacer algo. O para llover. Para llover que va ahí. Si alguien me ha hecho una mano. Ya sabéis. Al email que tengo yo en la descripción. MichaelMotors100. Arroba. Gemay.com El Instagram. Es que no doy abasto con los mensajes. Ahí os coláis de mensajes. O que es muy fácil comentar. Y no puedo leerlo todo. Si alguien lo tiene con certeza. Pues ahí me lo podéis mandar. Yo os iré investigando para ver qué va. Pienso que el problema va en el sillón. Y el módulo que me falta ahí. Creo. Sería el primer paso. Para seguir buscando si no se quitan los testigos de bría. Esto es normal. ¿Vale? En un coche que ha tenido un accidente. Es normal que pasen estas cosas. Y se han desmontado tantas cosas. Se han cambiado. Pues grandes piezas y demás. Entonces es totalmente normal que pase esto. No es nada nuevo. Solo que a veces hay más suerte. Y hay menos fallos. Y a veces que no. Le coma un poquito la cabeza. Pero no es gran cosa. Así que nada. Espero que haya gustado el vídeo. Y ya nos vemos en la próxima. Que probablemente lo pinten. No sé. Es probable. Tengo que pintar creo que en dos veces. Porque no me va a dar sino para pintar todo a la vez. Pues son interiores, exteriores. Una puerta. El portón arriba. El alerón. El bajo de portón. Entonces el portón tengo que tenerlo abierto para pintar dentro. Y si lo tengo abierto no puedo pintar arriba. Y si lo cierro no puedo pintar. Y no quiero desmontar también el portón. Ya he quitado dos puertas. Yo creo que no soy suficiente. Igual lo hago en dos veces y ya está. Portón arriba. Pinto todo. Luego portón abajo. Pinto el portón y la puerta. Una de ellas y el alerón. Un poquito de celebro. Queda muy poquito. La reparación está casi lista. La de la letra derecha también. Y ya la imprimo. Dejamos que seque y nos podíamos liar con pintura. Así que nos vemos en la próxima. Que ya veré en vídeo más interesante.